Sí, sabemos que hemos llegado muchos jugadores, sabemos que Mitre está haciendo un gran esfuerzo, sabemos que Mitre quiere estar ahí arriba, somos conscientes que por ahí el torneo pasado no le ha ido muy bien, y bueno, donde la cual Mitre en el próximo torneo va a querer ser protagonista y donde nosotros vamos a tener que ser responsables de eso, ¿no? Somos conscientes y realistas que tenemos que ser candidatos y para eso tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es esta pretemporada para que Mitre esté arriba y todo el mundo hable del equipo. Bien, en esta primera etapa que estuvieron trabajando ahí en el estadio Mitre, también tuvieron la chance de ir al estadio único, de practicar, bueno, de ver un poco ahí cómo está el campo de juego, ¿no? Flamante. Sí, la verdad que venimos haciendo un trabajo muy fuerte en el predio, hoy tuvimos la suerte y la oportunidad de entrenar en este hermoso estadio que se ha construido aquí en la provincia, un estadio que la verdad que es hermoso por donde lo mire, donde la cual tiene un muy buen campo de juego, la verdad que han hecho un muy buen trabajo, donde la pelota se desliza muy bien, donde acá no existe la excusa de que si hay una matita, hay un pozo, me pico mal, la verdad que es un trabajo muy bueno lo que han hecho, un verde espectacular, un sistema de riego muy bueno, y donde la cual equipo de primera o de Nacional B que venga a jugar aquí a este estadio, la selección misma, se va a encontrar con un campo de juego que la verdad que es 10 puntos masiva en cuanto a condiciones de cómo está, ¿no? Bien, bueno, la última, Juani, agradeciéndote estos minutos, digo, bueno, arrancando y bueno, con todas las ganas siempre, con la expectativa latente de que en un momento, bueno, todo esto termine, entonces. Sí, la verdad que con la expectativa de que todo esto arranque lo más rápido posible y también de que todo esto termine, sabemos que es algo largo, sabemos que es algo donde la cual, digamos, tenemos que hacer los llevaderos y donde yo creo que, por lo que se dice, va a estar por un tiempo prolongado, pero bueno, tenemos que tomar la mayor recaudo y a la vez estar en la expectativa de cuándo puede iniciar el torneo o no, ¿no? Bueno.